Sin lugar a dudas, el mejor paso cordillerano de Chile. Chile y Argentina hace muchos años estudiaron distintos puntos, muchos puntos en la cordillera de los Andes, y determinaron que este es el mejor que existe para unir a Chile y a Argentina, para construir un corredor bioceánico con un túnel a baja altura, de no más allá de 11,5 kilómetros a 2.000 metros, y con caminos con pequeña pendiente para poder concurrir ya a los puertos de Chile, ya obviamente después de la Pampa Argentina, a los puertos de Argentina. Es por tanto fundamental la aprobación que hemos hecho hoy del protocolo complementario del tratado de Maipú, para poder precisar la factibilidad y diseño de este proyecto entre las partes, es decir, entre los estados de Chile y Argentina, porque esto va a permitir integrar a la región de O'Higgins con la provincia de Mendoza, integrar a Chile con Argentina, Uruguay, Paraguay y Brasil, construir definitivamente un corredor que no se suspenda ningún día del año, reflotar y potenciar la actividad económica que por cierto, se complementan entre la región de O'Higgins y la provincia de Mendoza. Este no les quepa, la menor duda, será el corredor más importante de toda América Latina cuando esté construido.